Esto es Apedir de Boca, queridos televidentes, y me encanta saludarles una vez más, caramba, porque bueno, siempre se los digo, amanecemos bajo la bendición de Papito Dios y es grato estar aquí con todos ustedes, pero sin tanto preámbulo, yo quiero que me miren aquí, mi pintica bien linda, bien hermosa, porque desde ya las quiero invitar a mis queridas damas y también a mis queridos caballeros para que se vayan y puedan hacer sus compras precisamente en Mi Mautique, porque pueden encontrar este y otros outfits que están precisamente con destapes de colección, recuerden que Mi Mautique se encuentra ubicado en la zona rosa, calle 49, número 1827, zona rosa, para que ustedes vayan y se deleiten allá con su buen gusto y el buen bolsillito, así que ya saben. Y me voy a trasladar, como siempre me hago, me traslado, me teletransporto, a saludar a mi querido compañero Sergio Andrés Silva, que como siempre está aquí con nosotros. Dios los bendiga, Roshi, buenos días, televidentes, Dios los bendiga. ¿Cómo amaneces? Bien, bien, gracias a Dios, bendecido, y acá con ustedes para preparar una receta genial. Dispuesto, como siempre, Sergis, todos los días, bueno, todos los días de por medio. Día por medio. Que nos acompañe, como siempre, a nosotros aquí en este su programa a pedir de boca. De entrada quiero invitar a los queridos televidentes para que nos visiten a través de nuestra fanpage de Facebook a pedir de boca y puedan dejar en su comentario, recuerden que si tienen alguna receta que de pronto, no sé, quieran que la preparemos o no la hemos preparado o quieran que la repitamos, la pueden hacer precisamente dejando su comentario en nuestra fanpage de Facebook. Ahora, si Sergis, ¿qué te parece si nos vamos con el recetario? Claro, al recetario que está genial. Bueno, entonces, vámonos con el recetario de a pedir de boca hoy jueves. Fettuccinis napolitanos con champiñón, calabacín y tiras de pollo grillet. Ingredientes. 100 gramos de fettuccini, 50 gramos de salsa napolitana, 100 gramos de champiñón, 100 gramos de calabacín, 150 gramos de filete de pechuga, un tomate, una cebolla en rama, cilantro al gusto. Fettuccini napolitano con champiñones y calabacín y tiras de pechuga, Roshi. Bueno, imagínese usted para complementar ahí el chico la receta porque esto se ve delicioso. Vamos a poner, entonces, queridos televidentes, manos a la hora para que usted en casa tome papel y lápiz y sepa cómo es la receta de hoy jueves en nuestro programa. Claro, Roshi, a ver, lo primero que vamos a hacer es a poner a cocinar nuestra pasta. Ok. Este es un fettuccini. Este específicamente es el que manejamos en el restaurante 920. Ajá. Muy, muy práctico. Tiene una peculiaridad que se dice como un nidito. No tiene tanta cocción, no es necesario tanta cocción, es muy rápido en su cocción. Ajá. Vamos a taparlo para que sea rápido. En esta misma sartén vamos a hacer la salsa. Ok. Y lo otro que vamos a poner de una vez es en el sartén a freír la pechuga, a asar la pechuga. Perfecto, me encanta. Entonces, acá ya la tenemos previamente caliente con aceite. Vamos a hacer unas tiritas y una presentación diferente en el otro emplatado. Ok, perfecto. La idea es que los televidentes saben que podemos hacer mucha variedad en el emplatado. Y como lo decías tú, Rochi, si tienen alguna sugerencia en alguna receta, que recuerden que estamos cocinando para ustedes, para que aprendan, para que nos acompañen. Y qué más, Prueba Vidente, que Rochi, que ha vuelto una experta. Caramba, si no que lo digan en mi casa que dejé a todo el mundo endeudado. ¿Con las recetas? Con las recetas, sí, sí, sí. Bueno, aquí ya nuestra pasta va a tener cocción, nuestra pechuga se va a asar. Ya el agua tenía un poquitico de sal y la pechuga estaba previamente salada. Adobada, adobadita. Entonces vamos a picar lo que es el champiñón, el calabacín. Y como es una salsa napolitana que va a base de tomate, le vamos a adicionar tomate. Entonces cogemos dos champiñones. Y tres para mí. Los otros los vamos a partir en láminas. Ok, laminitas entonces. Para que se vean en la salsa. Los calabacines, que es una verdura que se consigue en la plaza, en cualquier centro de mercado, puesto de mercado. Ya es muy común encontrarlo. Acá tenemos el calabacín. Yo cojo también la mitad de lo que tenemos. Ya el recetario dio las cantidades para una buena receta. Lo vamos a partir en cuadritos, Roshi. Así se parte por la mitad. Bueno, yo voy apenas por los champiñones, pero ahí voy. Bastoncitos y después lo troceamos en cuadritos. Para que este calabacín como es un vegetal muy tierno, lo vamos a adicionar al final de la salsa. No necesita tanta cocción. Perfecto. Yo aquí ya te tengo entonces mi parte de mis champiñones. Claro. Si quieres los podemos unir. Perfecto. Los champiñones a este ladito. Listo. Champiñón, en este caso lo estamos manejando precocido. El champiñón crudo igual también se puede manejar. Nosotros lo mantenemos precocido por la cantidad que compramos y almacenamos en el restaurante. Perfecto. Si lo tuviésemos crudo, de pronto se nos oxía. Es un vegetal muy delicado. Entonces la idea es que nos dure. Entonces lo que hacemos es conservarlo. Nos llega y le damos una cocción en agua con un poquitico de limón, vinagre y jugo de naranja. Y con eso lo mantienen. Se mantiene. Y se le está constantemente cambiando el agua y adicionando un poquito de vinagre. Mira, como pueden ver acá ya está soltando la pasta. No necesita tanta cocción y la idea es que nos quede al dente. Bueno, voy a coger por aquí. Como se come una buena pasta al dente. Para llevarte. Exacto, la pechuga. A voltear la pechuga. La volteamos, que coja un dolor doradito por ambos lados. La pechuga que tiene de por sí un sabor exclusivo, un olor y un sabor exquisito. No huele delicioso. Acá el calabacín, no sé si ya picaste tu calabacín. No, no lo había picado. Cuadritos. Yo cojo por acá el tomate. Que si no tienen champiñones, que si no tienen calabacín, cualquier otro ingrediente, cualquier otro insumo. Pueden adicionar maíz tierno, espinacas, lo que tengan en la cena, en la nevera, el tomate. Normalmente siempre hay tomatico en la casa. Entonces, va bien con todo. Es como, la salsa es como un poquito vegetariana. O la pasta, la receta es como vegetariana. Que la vamos a coronar con un filetico de pechuga, unas tiritas de pollo. Para que haya proteína también en la receta. Entonces, también vale la pena a las personas que son vegetarianas, que tengan en cuenta esta receta. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero invitarlos precisamente para que estas y otras recetas, como siempre se los digo, ustedes las puedan ir a degustar. Si de pronto no quieren hacerlo en casa y quieren un ambiente diferente, tradicional, saliendo de su zona de confort, pues bueno, vaya, háganlo precisamente en su restaurante 920 Gourmet. Recuerden que se encuentran ubicados en el Hotel Barranca Bermeja Plaza. Para que vayan y deleiten su paladar caramba con todas estas exquisitas recetas que en manos de Wilson, en manos de Sergio, en manos de todo el equipo de trabajo del restaurante 920 Gourmet podrán ustedes degustar. Claro, Roche, allá los esperamos. Y recuerden que en el Hotel San Silvestre también estamos ubicados con nuestra sucursal. Sí, señor. Y ahorita para las señoritas, para el día de la secretaria, vamos a tener algo muy especial en los dos puntos para que tengan la oportunidad de visitarnos. Muy pendiente en la secretaria, sí, señor. Bueno, acá ya le falta poco a la pasta, le falta un poquito más a la pechuga. La idea es que termine. Vamos a listar cebollita también para que cuando empecemos a saltear los champiñones cojan un sabor de cebollita. ¿Esta la cortamos cómo? ¿Normal como se hace en casa? Sí, como se hace en casa para un guisito. Vale. Que no quede tan gruesa, que quede lo más fino posible. Bueno, cuando se hace un caldito o cuando se hace el picadito para un sancocho, para una sopita. Y al finalizar la salsa le vamos a adicionar cilantro. Siempre el cilantro, la cebollita, va bien con la mezcla de tomate, en las salsas de tomate. En este caso, la napolitana. Ok, perfecto. ¿Qué te parece entonces, Sergio, si hacemos nuestra primera pausa del día? Recuerden ustedes, queridos televidentes, que este su programa es A Puedir de Boca. Ya regresamos. Claro. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Casa Muebles Galería, para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la Plaza de Mercado Central, Local 30. Muebles Galería, para tu hogar lo mismo. Muebles Galería, para tu hogar lo mismo. Y vamos a, en este sartén, vamos a hacer la salsa. Perfecto, listo. Y vamos a mirar cómo van las pechuguitas, que yo creo que ya están de voltear. Ya están cogiendo el color deseado. Voy a escaparla otra vez. Sí, señor. ¿Cuál es la idea? Acá ya un poquitico de aceite que lo hemos adicionado. Es saltear, sofreír, como lo quieran llamar. La cebollita y el tomate, que es la base de la salsa, junto con la salsa napolitana. Ok. Acá adicionamos los champiñones. Perfecto. Recuerden que el calabacín va siempre al final. Tienen una cocción más corta, no es tan durito. Ya huele rico. Es algo tierno. Entonces, acá, ¿cuál es la idea? Saltear, dar punto de sal, pimienta. Como siempre, si tienen una pastica de ajo, lo pueden adicionar. Normalmente nosotros, en el restaurante, cuando son preparaciones de pasta, pues cocinamos la pasta como lo acabamos de hacer y la emplatamos sin salsa. Ah, ok. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a adicionarla ahí para que tome cocción con la salsa, se aderece y se monta en el plato. Perfecto. En el restaurante montamos sin salsa y después es que bañamos con la preparación. Con la preparación. Que hay una muy gran variedad de salsas. Bueno, de por sí que hay varias formas de poder hacer el ensamble. Entonces, esta es como otra... Sí, claro. Acá ya adiciono la salsa napolitana a la base. Recuerden que es una salsa base de tomate licuado con pasta de tomate, salsa de tomate, ajo, un poquito de vino blanco si desean, ajo y albahaca. Perfecto. Igual ya la encuentran en supermercados, en almacenes de cadena. ¿Ya preparada? Sí, claro. Acá dejamos que conservo un poquitico. A mí me encanta el olor. Me encanta el olor. Acá el fuego está bien. Vamos a mirar la pechuga. Perfecto. Y al finalizar, como lo habíamos dicho, con el cilantro, tenemos unas hojitas de perejil para decorar. Ah, bueno, al final. Sí, sí, al final de la preparación. Bueno, pero a mí me encantaría ir a degustar comidas rápidas. Me gustaría ir a degustar comidas rápidas, precisamente en zona rápida. Tenemos las mejores. Ajá, ubicados donde Sergio, cuente. En la floresta, carrera 32, número 71, 24. Sí, señor. Es algo rico, rico y diferente. Igual en todos los sitios o todas las personas que tienen sitios de comida rápida, esperan dar algo muy rico. En muchos sitios es muy rico. Ajá. En zona rápida van a encontrar lo rico y lo diferente. Variedad, ¿no? Variedad en salsas. Empezando por las salsas. Las salsas. A la gente le ha gustado mucho. Son siete salsas diferentes. Es fuera de lo común. Está la tártara, la piña, hay mostaza oriental, salsa de ajo verde, pimentones asados con limón y ají amarillo, que es un ají peruano, rosada tipo con tel y la especial de la casa. Son sabores diferentes que van muy bien con las comidas rápidas. Yo ya me los proveí toditos. Él tuvo la oportunidad de traerlos aquí al programa y ya de verdad que las salsas son completamente ricas y deliciosas para que ustedes se vayan y las degusten. Claro. Por ahora entonces ya nuestras pechugas están cogiendo con textura, ya están todo mejor. Color, sabor y movimiento. Yo porque tengo la ñata pequeña, pero mi nariz lo diría todo. La naricita, el olor, el olor. Acá vamos a subirle un poquito. Ajá. Para que nos esté la salsita. La pechuga ya la vamos a sacar. Listo, pues. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla en este platico. Como la vamos a manipular que nos enfríe un poquitico. Perfecto. La vamos a manipular, a cortar en tiritas. Ajá. Le tiramos esto por acá. Listo. Y vamos a aprovechar este fogón que está un poquito más... Más rápido. Sí, más rápido. Ya, mira, ya empezó a hacer burbuja. Para que la salsa nos dé la cocción necesaria, incorpore sabores, el champiñón suelte, la cebolla aporte su sabor, el tomate suelte sus jugos y se incorporen, se mezclen con la salsa napolitana. Sergis, ¿esta salsa la podemos mezclar con qué otras recetas, con qué otro tipo de recetas podemos hacer? Básicamente es una salsa para pasta, ¿no? Pero igual, como siempre lo he dicho, en la cocina ya todo está creado, lo que hay es que innovarla. Innovarla. Por ejemplo, en el restaurante tenemos, y creo que lo hicimos una vez acá, que iba sobre una pasta también, un medallón de res con tocineta, iba con una base de salsa napolitana, pomodoro. Las pastas, una pechuga en salsa pomodoro con queso parmesano va muy bien, un salmón también tipo provenzal, que a la salsa napolitana se le agregue el tomate, unas aceitunas, unos champiñones, una buena cantidad de albahaca que la aromatiza muy bien. Entonces, la idea es mezclar con todo lo que se imagina el cocinero. No, mejor dicho, estás en la voluntad del televidente, en la voluntad de nosotros, mirar cómo conseguimos que podamos encontrar gustos y variedad perfecta, ¿no? La idea es mezclar y hacer la diferencia en la cocina. Ya todo está inventado, lo vamos a innovar y hacerlo diferente. Bueno. Entonces, vean, acá ya está en su punto, vamos a adicionar los calabacines. Esta es una receta muy rica. En el restaurante lo pueden encontrar con calabacín y una adición de jamón y tocineta con queso azul. También es una mezcla muy rica. Bueno, a mí me encanta de por sí porque, pues, antes que nada, queridos televidentes, yo siempre les digo, en especial a mis hermosas amas de casa que están allá en su oficina, su oficina, la cocina, que puedan tener ustedes su lugar limpio, su espacio, porque eso habla por nosotros. Aparte que el lugar de trabajo limpio, también hay, como se dice el dicho, barriga llena corazón contento, ¿no? Y más de en la cocina, en la cocina. Yo tengo un dicho que la cocina es como la base, no de la sociedad, sino de la humanidad. De la humanidad. Todo ser humano tiene el deber de alimentarse, ¿no? Sí, señor. Los que trabajamos en cocina tenemos ese compromiso de cocinar sanamente y obviamente rico para las personas que nos van a visitar, que nos consumen nuestros productos. Bueno, Sergio va a hacer el corte de su cilantro, ese cilantro. Sí, el cilantro para adicionar a la salsa ya que va a estar. Ok, regresando entonces vamos a conocer, queridos televidentes, el ensamble de nuestra querida receta hoy aquí en Apedite Oca. Ya regresamos. Mira esos colores. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Casa Muebles Galería. Para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la Plaza de Mercado Central, Local 30. En Distribuidor a La Paz, este 29 y 30 de abril, 10% de descuento en todo el supermercado y para todas las líneas del hogar. Distribuidor a La Paz, donde es fácil mercar. Aplica condiciones y restricciones. La Paz, ¿qué es la Paz, la Paz? ¿Qué es la Paz? Bueno Roche, vean, como pueden ver y como pueden ver allá las amas de casa, mira, ya acá mezclamos la pasta con la salsa, los colores, geniales, el aroma, ni decirlo, va muy bien. Claro, la idea es que la pasta esté al dente, si quieres yo le colaboro con la pechuga, está calientica, la idea es que se corten tiras parejas Ah, es que lo haces así de una vez, caramba Claro, vamos a hacer algo para el emplatado, algo acá, vean, improvisar, vamos a adicionar un poquito de la pechuga, la mitad de la pechuga la vamos a adicionar ahí, para que quede la mezcla con pechuga Ven, ayúdame por este lado Ya, ya, queda la mezcla de la pasta con pechuga, así en el momento de estar comiendo, desde el primer bocado hasta el último, van a tener pechuga para saborear, para degustar en toda la preparación de la receta, ya con esta es suficiente Entonces acá ya está, voy a traer los platos, queda muy rico, que si tienen queso parmesano en la casa, lo pueden utilizar Bueno, perfecto, entonces vamos a correr por acá, la pechuguita la dejamos ahí hasta el final para poder pasarla al plato, tu plato Aquí voy a sacar un poquitico Esto es lo más bello del programa, ¿no? Cuando ya la receta está ensamblada, cuando ya la receta está precisamente ahí servidita, precisamente para que todo el que quiera le pueda dar jaque mate en su casa, en el set, donde sea Si el aroma es delicioso, si el aroma es deliciosa, imaginémonos el sabor Voy a rodarme por acá una cucharita Con la cucharita sacar lo que es el vegetal, el vegetal y que quede todo muy parejito, ahí le puedes adicionar a tu plato Aquí como que uno de estos Champiñón, calabacín, que vaya de todo, yo me robo por acá las tiritas de pollo Para adicionarla a la receta Ah, yo pensaba que también se mezclaban, ¿no? No, mezclé la mitad Mezclamos la mitad Y la otra mitad se la vamos a poner acá coronándola Vean, acá no hemos apagado Va a tener otro poquito más de reducción Y acá Listo Estos colores Me robo esto por acá también A ver, permíteme Colores, olores, sabores En esta receta está todo No, ya quedó mejor dicho de maravilla Complementamos con otro poquitico Perfecto Ya saquea Ay, quedó linda Miren precisamente esta receta, caramba Y esperamos queridos televidentes que ustedes la puedan degustar en casa Con la imagen de esta receta nosotros nos despedimos Recuerden que mañana viernes tenemos nuevamente una cita a las 10 y media en punto En esto que se llama Sergio A pedir de boca Chao y adicciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video